Nada más bien. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Tu pensamiento y la fragancia que no la quiero, que no la puedo olvidar. Que ella vive en mi alma, anda y vive así. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Nada más bien. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que por ella muero, anda y vive así. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. ¡Gracias!